¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Tienes! ¡Está bajando! ¡Está bajando, ¿eh? ¡Van y va, par mal barriers! ¡Y compras! va bien load ok, más allá de esto bien verde verde gris verde este juego no es? si bueno, las días que me enfrente yo me ganaba pero bueno, de los sabias puedo ganar ya esta No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es lo que se movió? Ok Yo estoy picando Pero a ver No se ha dado cuenta nadie Nico no me toquen la polla Y no te acerquean GG Uno más Uno No, y me tira Dale si me rompes antes que caiga Mamá me chiste a esta mierda novia El que llevo pico de piedra ¿Que quieres que haga aquí? Yo no tengo pico Vamos picando El huevito Esto no te rompe Muy bien Ala, ala, ala Te retiraba Es un 3 Ok, tiene una capa A ver Ahí sí te ayuda Voy Te caigo Te caigo Son muy rojos Son muy rojos Son muy rojos Ahí, ahí lo veo Sí, sí Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo Aquí está Aquí está Estoy con ellos Corre, corre, corre Si es que mira Me miró ahí todo guapo Ahí wey Están entrando Creo que están entrando Ay, ay, ahí Lo evitando Lo evitando Ahí ¿Naj stabilization es la siguiente? Sí Estoy bebido Voy a ir para la misma Comerración No mames, me acabo joder No mames, todo eso es último Osea, todo está despequeando Si, si, están viendo el directo Vamos, lo tenemos Oh, me quito el lag kill Y el no hacks GG Estaba por matarlo A este tío le gusta pelear así wey Ahora se puede Presidente No pire pire Unjig 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 hola hola oh Ooooooh GG Jurecito este tío tu, mucho folk A ver, somos los manas Son youtubers Ellos son los manas Guapo todo Mark Mark Está largo Está en el ping Ah, Mark Osea, este tío Hay que decir que este tío anda con todo su pico Nada, un poquito Vamos a comer así directo Neo, Neo, para el otro lado Neo, sí, aquí A hacer el ping Pero, igual que ya matar a los Pero, igual que ya matar a los... Se llama matar a alguien que... Que te cae ¿Tienes bloque? Yo, yo bloqueo A la verga Si es que le están haciendo poco Mira, ya le están consumiendo del otro lado Ala, tiene obsidiana Neo Este tío, este tío Lo matan Lo matan a todos No te pican a este Pícalo, pícalo Muchos de pican Ustedes intenten matarlo Lo matan a todos Lo matan a todos ¿No se mueve? ¿No se mueve? No se se mueve A mi no saben que estoy acá Osea, lo matan a Youtube No se mueve Los amarillos también están aquí Los amarillos también están aquí Están todos aquí Están todos aquí Nooo No Me caí, lo Está tocadísimo, Marshall Lo matan Por eso ese tío se está sintiendo famoso Jajaja 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 Estos no somos los naranjas, ¿no? Sí Estos tíos tienen occidiana también Estos tíos tienen occidiana, y es el mismo tío de antes Eh, 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 tenemos uno de nuestro huevo, eh Hay uno amarillo de nuestro huevo Que corre, que corre, que corre Sí, sí, teníamos, teníamos occidiana, teníamos occidiana El presidente es esto, ¿no? Sí, sí, dime que le mato Lle, pasó por aquí Es aquí Ahí está, chicos Atrás, atrás Pico Diría el que estaba llegado ¿Tienes pico? No No tengo bloques, no tengo bloques No, vos pica y yo lo sostengo ¡Ay! Que no te acerques ahí, que te van, te quieren tirar Me voy a comprar un pico, pero es que preferimos matar ¿Te dejaste un bloque? Ah, me van a tirar ¿No? No, pero ya viene uno chetado Es que, Peche, tú peleás ahí en el puente y supongo que cualquiera te puede matar Eh, necesitamos un pico, tío, y estamos un poco en la mierda aquí Yo pelea y yo rompo, creo que tardo como 30 segundos o 40, no sé ¿Pero tienes pico? ¿Tú? No, con el otro lo estoy haciendo Vos matalos Me jodé Yo estoy en los caritas Bien Tomame, te estoy matando a todo el puto punto No tengo pa' Ya, ya lo rompo, ya lo rompo Corre, corre en círculos, no se hace algo ¿Quién es pico de puta que? Corre, corre Me movieron de lugar ¿Qué estoy diciendo? Necesitamos pico Pateja, caer ¿Tengo? ¿Tienes? Están todos estos caldos ¿Tienes? A ver, wey Yo no sé, no es por nada Pero yo ahí me marqué un puto spawn Aunque Ahí vamos, ¿eh? No sé si por tu claridad ¿Dónde es un piste, che? Me estoy quedando sin espada No, ¿esto es caro? Ninguno es caro Me estoy quedando sin espada, barrio, ¿sabes caro? Faf Sí, a mí sí Anda, Nico, salve a ver que me quedas sin espada ¿Tienes pico, Nico? Sí, sí, sí Ahí están muertos Bien Bien Bien, 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 bien ¿Dónde está el otro? Está corriendo, es en la raza La raza Admiren nuestra habilidad, putos Está aquí, está aquí, Neocentro Ah, no, somos naranjo Es de los pink ¡Oh! ¡Débé! 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 Jajaja Sabo irgendwas La un‑ Me Dónde te Me Tego Gracias.